El presidente municipal de La Mabonita, Naim Morales de Elvira, dio a conocer que siguen en planes la instalación del parque agroindustrial. Sin embargo, aunque existe el interés de algunos productores, también existe la incertidumbre. Pues propiamente sí las hay, pero al mismo tiempo, recuerden que en todo proyecto siempre existe la incertidumbre de hasta donde sí se llega a dar. Ahorita lo vimos en el tema de la supercarretera Oaxaca-Tuxtepec, en donde sigue existiendo la incertidumbre, la duda, porque no es un proyecto nuevo, sino que ya data creo que de los tiempos del gobernador Ulises Ruiz. Lo mismo pasa con el tema de nuestro agroparque, pero que creo que va en buena ruta, en buen rumbo, porque precisamente ellos propiamente, el gobierno del estado, nos está convocando a la reunión el día de mañana. Y es que este parque contempla la instalación de industrias que procesan algunos productos que se cosechen en la región, y esperan que en este agroparque, que medirá cerca de 100 hectáreas, alberguen a unas 25 presas de piña, plátano o leche, así como otros productos del campo. Por lo tanto, esperan que pronto se concrete, ya que además de crear empleos, reactivará la economía en la cuenca del Papaloapan. En lo que respecta a la situación de la piña, comentó que ya se tienen programadas algunas reuniones para ver algunos beneficios para los productores. La fruta que nos caracteriza, que es la piña, también existe una agenda de trabajo por ahí propuesta, por los propios piñeros que están organizados, con nuestro ejecutivo estatal, que ya está casi por salir esa reunión de trabajo, conjunto entre autoridades municipales, los productores de piña y nuestras autoridades estatales. Con edición de David Barahona, informó Dora Quimoteo. ¡Gracias! 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 Gracias.